¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos en un video de su canal, en este canal, su canal, los cangrejos rojos. Y para contestar una pregunta que me habían hecho, que dice, ¿los cangrejos pueden vivir solos? ¿Se mueren si viven solos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que tenemos que analizar en este momento es cómo viven en la naturaleza. Bueno, en la naturaleza normalmente los encuentras en pequeñas comunidades. Pequeñas comunidades de miembros de 5, de 6. Hay comunidades más densas que son de cientos, miles, pero siempre agrupados cerca. ¿Ok? Bueno, sabiendo esto, debes de saber que los cangrejos son unos seres más o menos sociales. No les gusta estar juntos, o sea, vivir en la misma madriguera todos juntos como las ratas, o como los topos, o como las ardillas. Sin embargo, les gusta permanecer a una comunidad. Obviamente, pues cuando se encuentran, cuando uno invade un poco el territorio de otro, aunque estén viviendo cerca, siempre hay problemas, siempre hay agresiones. Sin embargo, claro que les gusta vivir en una especie de comunidad. ¿Ok? Y bueno, sabiendo esto, ¿puede vivir mi cangrejo solo? Claro que puede vivir solo, va a vivir solo por un tiempo, pero puede que tu cangrejo termine muerto debido a esa conducta social que tienen algunos cangrejos, algunas especies. Por lo que yo, aquí en este momento, yo te recomendaría que tuvieras, pues al menos dos cangrejos. Puede ser una hembra y un macho, siempre y cuando tu hábitat sea lo suficientemente espacioso. Oye, mi hábitat mide 20 centímetros por 30. ¿Puedo meter dos cangrejos? No, no cabe ni siquiera uno. Oye, mi hábitat mide 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Puedo meter dos cangrejos? No, ni siquiera cabe uno. Oye, mi hábitat es una de esas peceras redondas. ¿Puedo meter tres cangrejos? No, ahí ni siquiera cabe uno. Entonces, necesitas un hábitat grande, una pecera grande, donde quepan sin problema en volumen, a lo largo, a lo ancho de la pecera, que quepan al calculele, que sean al menos unos 20 cangrejos así, para que en ese espacio quepan solamente dos cangrejos. Obviamente, no porque quepan 20 cangrejos, vas a meter 20 cangrejos. No, 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 no. ¿En los acuarios lo tienen así? Sí, pero porque se van a vender, se van a vender rápido, entonces no hay tanto problema. Sin embargo, tú en tu acuario debes de tenerlos con un buen espacio, que se puedan mantener juntos, que puedan desplazarse. Porque si los tienes en un espacio reducido, ¿qué va a pasar? Si son hembra y son machos, se van a pelear. Si son macho y son macho, se van a pelear. Si es hembra y es otra hembra, también se van a pelear. Es por eso que necesitas un espacio amplio, que esté bien detallado, que tenga lugares para escalar, que tenga lugares para nadar, que tenga lugares para sumergirse, que tenga lugares para estar un poco seco, que tenga lugares para correr, porque los cangrejos llegan a correr de cierto modo. Ese es el hábitat recomendado para tu cangrejo. Entonces, lo recomendable aquí es que compres dos o que tengas tres, siempre y cuando tu hábitat cumpla las condiciones de espacio, ¿ok? Pueden vivir solos, sí, por un tiempo, pero lo recomendable es que compres dos o tres, para que no sufran de que es de soledad y terminen muertos. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Disculpenme por no subir video últimamente a este canal, pero es que he estado algo ocupado. Me concentré mucho en el canal de Tortugas, que se llama Fernando Garca, pero ya estamos volviendo a todos los canales que tenemos. No olviden suscribirse, por favor, eso ayuda muchísimo a este canal. No olviden dejar su like y nos vemos en otro video. Ah, y si quieren recomendarme un video para que yo se los haga, también lo pueden hacer. No olviden dejar su like. Nos vemos en otro video, chicos. Bye.